Tenemos también a nuestras participantes de mi lado izquierdo, tenemos en la esquina izquierda, Luz Helena González y Jimena Longoria. ¿Listas ya sus posiciones, por favor? Vamos, vamos. Voy a soltar una frase en tu pregunta, la deben contestar y si no lo logran hacer de manera correcta, recibirán alto voltaje. No tengo plumón, señor juez. ¿No tienes plumón? No se preocupe. Don cumpleañero, ¿no? A ver, mi tónder, ¿tendrán un plumón por allí? Un plumón. Un plumón, un plumón. Vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Eso tiene alas, mira. Ahí están los dos. Perfecto, gracias. Por si uno se pierde. La primera, querida familia, dice... Espérate. Díganme una enfermedad que te da de niño. Corre tiempo a partir de ahora. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, muy bien. Ahí está la primera. Vamos a ver la de Luz Helena. Muy bonito. Bajen, por favor, sus pizarrones. No, Mauricio, por favor, no. Tómense de las manos. Ay, no. Porque van a recibir un bonito... ¡Alto voltaje! ¡No! ¡No! Cercano. Gripa y tos, gripa y tos. No, no, es lo mismo. No, no, es lo mismo. Pues es gripa. Una cosa es achu y otra cosa es... Pero te toman lo mismo. No es cierto. Vamos a la número dos. Venga. Nombre un actor mexicano. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Ya tengo a uno de este lado. Lucelena González, ahí cuando tú quieras. Ahí está, ya. Listo. Lo ponemos. Por fin. ¿Qué? Qué bonito. Tómense de las manos. No, ya. Lucelena, agárrate bien. Agárrate bien. Porque tienen un hermoso alto voltaje. ¡Está horrible, es horrible! ¡Horrible, está horrible! ¡Horrible! Sí, está horrible. Por eso le pusimos máscara, fíjate. Te voy a buscar. Llevo Luna y segurita. Perdón. Vamos. Borra, borra. Una vez, borra. Borra, borra. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos al último. ¡Está durísimo! Nombren, escriban un insecto. Corre tiempo a partir de ahora. Segundo uno, segundo dos, segundo tres. Vamos, ahí están. No fríes. No puedo creerles. Tómense de las manos. No, no fríes. Ay, no. Está muy simpático porque en este momento reciben. ¡No! ¡Un aplauso enorme! ¡Ay, qué bonito! Las dos ponen cucaracha. ¡Un acierto! ¡Dos errores! Vamos al turno del Mr. Iguana y el niño hamburguesa. Pasen, por favor, los dos. Espero que la manita salga del guante. Cada uno. Su aviso. ¡Seguro! Vamos a tomarnos, por favor. Vamos a borrar lo que dice allí escrito. Ya estamos, querido Iguana. Mr. Iguana y niño hamburguesa. No vale verse. Sí ven lo que está escribiendo su compañero. Les doy alto voltaje nomás. ¿Por qué así? Porque me dio la gana. ¿Va? No seas así. Vamos entonces. La primera dice, nombren, escriban un deporte de contacto. Corre tiempo. A partir de ahora. Segundo uno. Segundo dos. Compadre, si no... Segundo tres. Aquí rompemos la amistad. Aquí rompemos la amistad. Aquí se rompe la amistad. Aquí va a haber rotura de amistades. Tómense, por favor. No, 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 no. Aquí hay que soltar. Ahí hay que soltar. Sí, ahora sí. ¿Qué pusiste? Agárrate, tómate las manos. Que tenga sudorosa las manos. Pues mejor, por eso. Esa la seco. Recibanlo, porque a partir de ahora van a recibir un fuerte aplauso. Primera buena, los dos pusieron lucha libre. Muy bien. Vamos a la segunda. Vamos a ver si es cierto. Escriban, nombren, otra forma de decir amigo. Corre tiempo. A partir de ahora. Segundo uno. Se va a notar el... Segundo dos. Quiere norteño y quiere del sur. Segundo tres. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta cuando se ponen de acuerdo, cuando lo hacen bien, tal como en la lucha libre. Bajamos esto. Tal como en la lucha libre. Se ponen de acuerdo, se organizan, se toman de la mano, por favor. Ahí está. No, de ahí no. Que te toque. Repítase. Eso. Va, tómense las manos. Bonito. Ah, como si se quisiera. Porque van a recibir un hermoso y bonito. ¡Alto voltaje! ¿Cuánto vas a ver? ¿Se me paran los pelos? Yo. Tenemos uno, compa, y el otro puso carnal. Aquí se decide. Es el norte y la Ciudad de México. Ahí está la gran diferencia. Es la diferencia. ¿Qué le parece? Esa morra y carnal. Las dos eran buenas, pero tienen que escribirlo exactamente igual. Ya no me hable. Escriban. No, hombre, aquí se desfine todo. Una película de... Ya valió. Brad Pitt. Oh, man. Corre tiempo a partir de ahora. Segundo uno. Segundo dos. Ya se me olvidó. Segundo tres. Bien. Esa me gusta. A ver, esta. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, guau! La tenemos. Está increíble. Increíble. Los felicito. Tómense, por favor. Tome ahí. Tómense de las manos de la hamburguesa. Tómense de qué lado, por favor. Pero despacio, porque en la lucha libre todos debemos sonreír. Gracias por esta gran diversión, porque reciben... ¡Alto voltaje! ¡Ganadoras! Ahí está el maldito. ¡Ganadoras! ¡Ganadoras! Solo porque se me ocurrió. Porque se me ocurrió. ¡Ganamos! 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 Gracias, Mr. Iguana. Gracias, niño en burguesa. Oigan. Brad Pitt. ¿Dónde? ¡Eso es Leonardo DiCaprio! Y le digo, ¿por qué? Pues, ¿por qué sale? ¡Nos vamos y seguimos aquí! En su programa favorito que se llama... ¡Venga, vengan! ¡Ganadoras! ¡Vamos! Gracias por ver el video.